Ya tengo miedo del invierno frío Y del otoño con sus hojas muertas Del viento hiriente cuando sirva y clava Como un puñal su gris canción de ausencia Y siento miedo porque estoy tan solo Que no me encuentro ni en mi soledad Quiero ser ciego y olvidar todo Pero te veo aunque no estés lima Y hasta ese cielo con su nube es negra Que con las subidas llora su pesar Vivo para el paisaje de mi vida oscura Pero yo sufro pues no sé llorar Llevo en mi mente tu canción de ausencia Oigo tu voz de nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan solo Porque te siento aunque no estés mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!